Buenas, hoy les hablaremos del significado de la palabra kafre. La palabra kafre está muy usada para designar a personas no cultas o personas irrespetuosas o que no tiene gusto, etc. Esta palabra viene de la antigua colonia británica en Sudáfrica llamada kafreira. Esta colonia se estableció en los finales de los años 1800, como le dije, en donde ahora mismo se llama Sudáfrica. Y la palabra en sí es una palabra antiquísima que se llama kafir, que viene de la palabra kafir, que significa el que no tiene religión o el no culto. Así se le decía a todas esas tribus que creían en el animismo en el sur de África. Con el tiempo, a estas tribus, principalmente las suahili, vivir en esta área, se le empezó a denominar así. Y a los británicos colonizar la dicha área, entonces la palabra quedó como todo un colectivo. Se llamaba kafir, entonces de ahí pasó a que toda persona, supuestamente para ellos, no culta, que tenía otra religión que no era de ellos, se le llamaba kafir, o sea, lo ponían todos en el mismo cajón. De ahí pasó al resto de Europa, a llamársele principalmente a las personas de origen negro, o las personas con otras religiones. De ahí pasó a América, donde también pasó lo mismo, ya llamándole así a los nativos americanos, kafres, por lo que ya le expliqué. Bueno, muchas gracias y espero que tengan un bonito día.